Yo no sé de dónde surgió, curiosamente, cada vez que hay una crítica en el Congreso del Estado que empiezan a surgir críticas a la presidencia municipal, creo que es muy peligroso y nada conveniente el que estén tratando de ligar con temas parte de vista la buena acción y el buen trabajo que está haciendo la presidencia municipal. Yo no sé de dónde se inventaron 37 asaltos a consultorios dentales, ni siquiera de lo que han sido abiertos a todos tipos de consultorios. Vamos a sacar una precisión el día de mañana, ahí mismo se las hago yo en persona. Tenemos registrados 7 asaltos en el sector dentales, no sé si se equivocaron, pusieron 3 antes. Esta información la tenemos corroborada con la Procuraduría de Justicia del Estado, entonces también van a admitirla. Y para otros 7 asuntos, como se los he dicho, son muchos, pero tampoco podemos hacer una apología de la violencia, de la delincuencia en Chihuahua cuando no existe. Se habla de asaltos y hasta violaciones y todo. Y creo que a nadie le conviene. En Chihuahua queramos hacer de un tema que nos concierne, de un tema que estamos atendiendo y queremos convertirlo en estrategia de despaticio en contra de la autoridad municipal.